¡Papalgas! 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 Sammy... fíjate si está bien No, no hay micrófono. Nada más quiero decirles que estamos en la casa de nuestra madre. Ustedes pueden ver. Si no hay sábado yo hablaré. Gracias, hermanos. Estamos en la casa de nuestra madre. Ustedes pueden ver al fondo las banderas de sus santos. Esta es una de las mejores. Vamos a hablar algo positivo. Vamos a trabajar. 's decent. Vamos a orar a la velocidad. Veradina, veradina, Compartilidad, ектор en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!